El camino de la sustentabilidad de las ciudades empieza en la lucha, empieza con los intentos, empieza con la vida económica de los inclinos ocupantes en barques y metros, empieza con ruralizar la lucha de las ciudades, porque hay que comer, no por un ánimo de 20 compañeros hippies que se van al campo y además son estigmatizados por eso, sino porque hay que comer, entonces hay que ruralizar la lucha urbana, empieza ahí, esa lucha, ese poderlo luchando es guerra permanente, pero viviendo en la guerra porque como tenemos hijos y nietos, tenemos que vivir, no podemos ir a la guerra y después irnos a acostarnos, y para acá se veía como el perro y el coyote de la comitita, peleaban todo el día y después se iban, y marcaban tarjetas, no, nosotros tenemos que vivir todo el tiempo ahí, o sea es permanente la guerra, entonces en esa guerra tenemos que construir la palabra y construir el pan, y entonces ahí se va a crear una relación y un modo de vida, otro, es lo que está pasando, pasará, lo resolveremos, yo sí le voy a preguntar a mis muertos que otra cosa hacer, pero, bueno los Guayú además no pueden alcararse a Carlos Sierra, aparte que todo el mundo sabe de Carlos Sierra en el brujo, los Guayú lo escuchan, tiene pinta de brujo además, escuchan a los muertos a través del sueño, son practicantes del sueño, para poder hacerlo el día siguiente, este evento tuvo cuatro sueños que dijeron que no podíamos suspenderlo aunque nos sabotearon, cuatro sueños dijeron que esto había que hacer, entonces aquí estamos, bueno, los discutimos, pero como una parte de la política para discutirlo aquí, entonces el, digamos, el sueño no es, digamos, el que menciona Eli Flores no es un sueño entonces que es una utopía, es una cosa de la cabeza, sino que una cosa del corazón porque es el sueño que se está haciendo, y es memoria también, entonces hay que aprender a hacer todos los trabajos, pero a la vez, un poco digamos, la única observación que yo hago sobre discutir esto es que hay que verlo siempre desde el corazón, para poder empezar ahí, y un ejemplo más histórico, porque lo hemos usado muchas veces a otro tiempo, viendo lo que pasa con esto de, el poder popular es constituido, ¿no? y el otro, ¿no? el ilegal, ¿no? es que el, el, hay un gobierno en Brasil, a ver, este, Carlos Walter está aquí, y de repente me corrige porque no soy un experto, desde el aula, fue muy mal visto, un momento en que tenía mucho desprestigio, que era de izquierda, no sucedió hace dos días, no es parte del alba, no existía el alba cuando yo hago por la, o progresista, un gobierno progresista donde, eh, Anteotónio de los Santos era ministro, o sea, un hombre de izquierda, y había gente respetable en ese gobierno, ¿no? pero era un gobierno que todo el mundo decía, ahí están robando, ¿no? pero de izquierda, y bueno, vino un golpe militar de mano y barrió con todo, y en la zona de Cañícola, si no me equivoco, había, estaba Pablo Ferri intentando alfabetizar, con radio, o sea, la radio servía para alfabetizar, no para hacer cualquier cosa que se te ponía primero la radio, después, bueno, no, la pusieron para alfabetizar y se prendía una hora para la clase, había cualquier cantidad de sindicatos formados alrededor del Ministerio del Trabajo y de la, de la, de la política proselitista del gobierno para formar sindicatos de Cañícola, y había unos sindicatos que se la pasaban peleando con ese gobierno, a torce horas, dice un, 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 digamos, un fabricante de la tragedia y luego de la rebelión que vino con la ley de Cañícola, no existía ninguno de esos sindicatos después del golpe de Estado, solamente quedaron los sindicatos que se forjaron en la lucha de ellos y además siguieron alfabetizando y trabajando, aun cuando Pablo Ferri se fue, se tuvo que ir por Alexita, o sea, un poco para ver cómo es la cosa, quién entiende. Bien, la compañera, y cerramos con su pregunta. Ya va a poner si lo complica. Mira, yo creo que lo alternativo en cualquier caso está en lo... o por lo menos como lo veo, ¿no?, en revelar, porque creo que una de las características más importantes del capitalismo es su hipocresía, lo opaco que es todo, ¿verdad? la gran mentira en la que se constituye todo el modelo entonces creo que justamente lo que le puede hacer contraposición a cualquier cosa distinta, llamémosla como es justamente hacerlo transparente todo develarlo todo como dice la canción de Mercedes Sosa que hay que sacarlo todo afuera como la primavera, porque nadie quiere que adentro algo se muera, bueno igualito de pie bueno la canta Mercedes Sosa pero es de pie y sobre todo porque en esa opacidad del sistema por ejemplo las cinco leyes del poder popular de las que hablaba el compañero allá adelante, cuyo decreto conocen ahora en la UBB creo que tienden a seguir opacando porque el gran proyecto de desarrollista y por eso no sabemos de que revolución hablamos se opaca cuando yo enuncio a punta de enunciados un supuesto modelo distinto pero que en la práctica no veo porque yo ahora creo que decido porque puedo decidir de repente como es el modelo de casa que quiero y no puedo decidir sobre el gasoducto que pasa por aquí que está tumbando media sierra y todo un proyecto ancestral pues en este territorio de Zulia entonces mientras yo no decida en lo grande yo creo que como pueblo no estoy decidiendo nada o sea yo creo que los pueblos tenemos que llegar a ser un autogobierno definitivamente para decidir en lo chiquito y en lo grande pero entonces para poder decidir en lo grande también entonces tenemos que develar y todo el tiempo estar develando porque no nos damos cuenta porque estamos como decían los viejos de antes como que te echaron este polvito en los ojos ¿ves? entonces no nos damos cuenta que mientras nosotros decidimos como es esa comuna en chiquito como es esa comunal en chiquito como es la cosa chiquita comunitaria ¿no? todo lo que es común como una comunal nos está por arriba el modelo haciendo todo lo que le da la gana ¿verdad? estamos negociando todo el oro que nos da la gana allá abajo con los rusos con los chinos desastre con el tema de la minería en el sur desastre con el tema del carbón en el sur y todo lo que pare de contar que significan los grandes negocios de capitalismo ¿ves? pero entonces lo comunitario pareciera que es solo la solución yo creo que hay que estar en los dos en cualquier caso en las dos dimensiones del asunto en lo pequeño en lo chiquito en lo particular un poco como decía Eli en eso que yo hago en mi comunidad pero también estar allí en la gran decisión no basta estar solo en la pequeña porque si no no vemos en la carretera X como están haciendo ahorita los bolivianos luchando por una carretera ¿verdad? y que van tres ministros desfenestrados en Bolivia han tenido que renunciar disculpas tuvo que pedir sea mentira o no pero tuvo que pedirla entonces yo creo que tenemos que participar en todo y en todo pasa porque como me movilizo por la cosa comunal me movilizo por Livia me movilizo por la carretera me movilizo por el oro de Bolivia ¿no? ese es estamos hablando desde abajo porque el Estado rejecado ahorita por el bolivarianismo y ojo esto no tiene que ver con que alguien tenga simpatía o no simpatía aquí estamos para pensar esto no incide en que tú sí votes por tal lo que pasa es que yo creo que eso es real el Estado el Estado ahorita por el gobierno bolivariano es un Estado que en este momento todo lo hace de arriba y hay una revolución más de derecho que de él entonces la revolución es el de abajo si no es el de abajo no puede ser porque la diversidad que nos constituye como pueblo es el de abajo o sea no es nada no es mi realidad entonces ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? lo que estoy intentando es como entre tantas cosas en la luz la palabra para mí es la palabra lucha esa es la palabra la palabra que debe es la palabra lucha si nosotros tenemos una radio y por esa radio no salen las luchas eso no sirve por el nombre que tú quieras puedes meter comunicación comunista lo que tú quieras no sirve para medio de mierda si la palabra lucha no sale por esa radio no sirve la radio ¿entiendes? Kik vete para el coño con su radio no sirve o sea si los mineros están allá abajo peleando y por ahí no se sabe no sirve si la gente que está buscando que no pongan edificios en el árbol porque tiene conciencia a pesar de todas las limitaciones de que ese es el pulmón que nos queda y no sabe por la radio no sirve si el problema que acaba de hacer el compañero de Fumillano del carbón no sabe no sirve entonces es la guía es la palabra lucha esa es la palabra lucha para vincular la lucha yuspa de Sabino con la de los barí con la del carbón con la de las viviendas con la que sea ¿no? desde abajo tú me dices que hay un plan de vivienda así a sábado y yo te digo que soy heredera de fruto viva que el compañero dijo que tiene años diciendo que es posible hacer otra otra vivienda pero desde abajo pero con la gente desde abajo entonces yo propongo que haya un encuentro de comunicadores desde la lucha de los comunicadores luchadores porque ella no está en la lucha ella no está a lo mejor viene más adelante cuando vea que la baila se fuma cuando vea que no basta para los que dicen no pero es que es preferible sin estos espacios no podemos hacer nada ni un gobierno falsito el fascismo también sin Cuba aquí el fascismo sin Cuba igualito aquí cuando un carajo de una institución te dice que tú no vas para el baile porque estás haciendo una miserable crítica miserable crítica de miércoles lo que estás haciendo más nada y el carajo te dice que tú no vas para el baile que no te invita más nunca ¿no? y cuando tú lo pariste a él en la lucha ¿entiendes? porque en caso tú lo pariste a él por lo menos tú le diste algunas luces y el carajo te dice tú no vas porque tú sigues y te picas no te ubicas entonces el fascismo se cuba aquí también entonces por decir que la discusión para mí no es que es mejor sino que es la palabra de lucha o sea la radio tiene que servir para la palabra de lucha si no no sirve y para dedicarle la energía a él las otras economías que tiene que servir para que la familia de la edición a la voz de la gordura productiva está invitada el 3 de diciembre en el mercado de Chacao hay huálgura productiva aullama o humo yo que sé café lo que se pueda de la producción de los pequeños que siempre está lo digo yo no quiero un camión porque no tienen donde vender y queremos demostrarlo y aquí es difícil somos urbanos que es posible que podemos decir que va a ser posible comer desde nuestra propia fuerza que va a ser posible comer que los barinos tienen que decir como es por allá para que los grupos no tienen que decir como es con el ayunca y nosotros con el casado y como es que hacemos una red entonces esa es la prueba productiva pero está lo otro que creo que se está avanzando acá que es la escuela autónoma y yo aquí quiero decirles que lo como parte del centro de administración para el aprendizaje permanente que es como nació en la universidad y después se corporalizó y la agarraron con otra vaina pero eso ese paso ha resistido y ahí no hay clase sino comunidades y lo precisaron y ahí nacieron las misiones pero igual se masificaron porque no creemos en lo pequeño en lo pequeño o sea no creemos que puede ser a escala humana para todos no creemos en eso creemos que tiene que ser masificado eso viene en el paquete colonial ese viene en el paquete entonces creo que tenemos que hacer un encuentro de comunicadores en lucha un encuentro de productores en lucha antesales productores todo tipo de cosas que no sea contradictoria con el modelo que por lo menos nos atrevemos a apoyar y creo que tenemos que hacer un encuentro que en el paquete la inclusión no sea general de proyectos de educación autónoma y de educación para la liberación y que espero que aquí eso se concrete esos tres cuentos eso es todo eso es muy bien bueno bueno maravilloso porque yo creo que no tengo que responder cariño la cosa dio un libro extraordinario yo lo que quiero decir son tres cosas bien puntuales cuando Venezuela yo creo que en un sector importante de latinoamérica estamos viviendo una suerte de nuestro nuevo plan marcha o sea todo lo y en el discurso de este gobierno se ha evidenciado profundamente o sea hay un discurso que se abrió camino hablando del desastre como si hubiese habido generalmente una guerra una guerra económica social cultural y entonces con los recursos petroleros se está apalancando un nuevo y particular y tropical plan marcha ahora ese plan marcha que vivieron los europeos se hizo con recursos nuestros nosotros estamos usando nuestros propios recursos para eso es como una visión civilizatoria o sea nuestra civilización va camino a un colapso total porque estamos utilizando lo último que nos queda o sea no hay posibilidad la humanidad no tiene una segunda oportunidad en el marco de desarrollo que está a la vista no es que lo están impulsando y que va por aquí y que va por allá no es que está a la vista está galopante está bollante o sea está en su mejor momento está en su mejor momento este claro porque entonces ahora están desatadas las fuerzas fascistas de manera total cuando Walter hablaba esta mañana de cómo el gobierno de Pinochet logra arrancar un proyecto de economía neoliberal sobre la base de los muertos bueno lo mismo está sucediendo a nivel global o sea qué es qué es Libia qué es Irak qué es Afganistán qué es Pakistán qué es la India ¿me entiendes? o sea es un fascismo total es un Pinochet global que está actuando pues entonces eso está a la vista no es que es un proyecto por venir y es un colapso inminente ¿no? entonces eso es el proyecto civilizatorio ¿cómo se refleja eso en Venezuela? bueno con planes con planes de desarrollo extractivista por un lado bien ventilado bien a la vista y poco denunciado digamos no con la fuerza porque no hay movimiento social que pare eso que es lo que están denunciando los compañeros o sea no hay articulación de radio comunitaria no hay calle en ese sentido o sea hay calle para aopar proyectos velados y evidente de extractivismo y desarrollismo pero no para pararlos ¿verdad? o sea nosotros estamos montados sobre una lógica desarrollista nuestras universidades nuestros movimientos para decirlo sociales están movidos están en esa onda pues digamos y y es lo que va a llevar seguramente al triunfo electoral de Chávez y lo que lo va a dar por seis años más claro porque tenemos petróleo para 300 años solo que el planeta no va a durar tanto ni nosotros vamos a durar eso como especie ¿no? bueno esa dimensión civilizatoria para ponerla que ya está sumamente dicha ¿no? ahora hubo una frase que yo anoté que es perfecta para definir lo que intenté sobre comunicación alternativa ¿no? cuando hablan de la redimensionar la lógica de existencia un compañero la mencionó yo creo que se trata exactamente de eso o sea la comunicación alternativa redimensiona es la lógica de existencia va a lo cotidiano y tiene herramientas para poder parar proyectos macros interpelarlos y torcer el rumbo de los proyectos macros ¿ok? o sea es una lógica de existencia que tiene asiento real que tiene asientos concretos en comunidades arraigadas en sus luchas bien concretas para decirlo redundantemente entonces desde ese desde ese arraigamiento de las luchas entonces si se puede atender las grandes luchas o sea si podemos parar tendidos eléctricos si podemos parar rutas carboníferas etcétera o sea si se puede hacer desde la organización de las comunidades porque eso atraviesa comunidades eso atraviesa va por las carreteras y además por las carreteras bien asfaltadas entonces bueno un proyecto es ver como paramos esas cosas etcétera yo entiendo también que hay una que hay una hay una legislación que está operando en todo caso porque hay un estado que está operando o sea hay un estado existente que está legislando porque su función histórica es legislar es construir el estado de los propietarios el estado de de derechos pero el derecho de los propietarios eso es histórico eso no tiene no tiene mayor otra discusión ahora si existe el estado de los hechos y el estado de hecho y el estado de la acción y el estado de la construcción yo creo que bueno tenemos que montarnos con una lógica en eso con una lógica comunitaria con una lógica de movimiento de red en esa en esa en esa lógica para hacerle frente contra fuerte al estado el que legisla porque una cosa es lo que dicen las leyes y otra lo que hacen exactamente pero lo que quiero decir no es esta obviedad lo que quiero decir es que eso existe entonces bueno pero eso es lo que existe ah bueno pero es que eso existe y es en el concierto de los estados es lo que de alguna manera nos pone en en tensión con una realidad que excede a Venezuela que es regional por ejemplo o sea la el marco nuestro no es solamente el contexto local el marco nuestro es el contexto internacional o sea es la relación con el estado colombiano todo el mundo sabe que el estado colombiano es un estado criminal un estado asesino pero las relaciones de estado no se mueven en esa dirección tienen otra lógica no se si se entiende o sea la relación con Brasil la relación con China la relación con Irán etc o sea hay unas lógicas que son las lógicas de los estados eso está allí nosotros no podemos decir que todo el estado ni lo podemos eludir ni lo podemos evadir ni lo podemos negar eso está allí y eso actúa también sobre la psique nacional porque nos relacionan esos términos también como nación o sea como nosotros detectamos esos mecanismos de nacionalización dentro del movimiento popular dentro del movimiento nacional o sea al interno o sea nosotros podemos tener una suerte de corrientes históricas que nos hacen nación que nos conectan con la nación incluso muchos movimientos sociales tienen que ver con ese sentido de nacionalidad que es estatal pero es probable que cuando hablamos de integración desde abajo sean otras otras relaciones no nacionales las que necesitemos establecer las que necesitamos establecer o sea son dos lógicas hay movimientos sociales que son que tienen y funcionan con lógicas estatales y movimientos sociales que necesitan funcionar con otra lógica no estatal y no nacional de otro tipo de nacionalidad por eso nos encontramos con las naciones indígenas porque hay un concepto una territorialidad distinta nosotros vivimos en una territorialidad catastrada por el Estado ¿por qué no es así? o sea nosotros nos movemos según la territorialidad proveída por el Estado es posible que necesitemos construir una territorialidad aguas abajo del Estado ¿cómo se construye eso? bueno con comunicación a eso me refería yo con comunicación y esa comunicación es distinta y corre por otras un saludo compañero un saludo revolucionario bolivariano binacionalista y ecosocialista como debe ser en primer término tengo que agradecer a los organizadores del evento y al camarada Roland Dennis por haberme invitado acá a este evento y venir atropelladamente pues a compartir con ustedes algunas ideas y que es algo pertinente en términos de algunas reflexiones que yo voy a lanzar acá de el valioso aprendizaje que he tenido ¿verdad? en todas las intervenciones que he estado oyendo y que he estado tratando de asimilar verdaderamente es difícil sacar palabras claves cuestionarlas criticarlas alabarlas entenderlas traerlas para atrás y para adelante y poder hacer propuestas contundentes que nos permitan reflexionar entonces el primer punto que yo quisiera tocar acá ¿no? es en términos al mestizaje yo quisiera conocer cuál es la cosmovisión del mestizo yo creo que está bien arraigada en la familia de nosotros yo tengo sangre cariña mi mamá fue preñada por un alemán ¿verdad? que ayudó a construir los acueductos de las petroleras en Anaco y a mí me dicen el catire y tengo un primo indio y a mi hermana le dicen negra entonces ¿qué es eso? profesor ¿cómo manejamos ese cuento? ¿de qué cosmovisión nos amarramos? nos agarramos para ir definiendo el sentido de identidad porque si nosotros no tenemos un sentido de identidad nosotros no podemos saber qué es lo que queremos y en ese sentido creo que este debate apunta mucho hacia allá y voy a tratar de sacar algunas ideas del maestro Rodríguez porque independientemente de que esté muerto sus ideas siguen viviendo y son vigentes y son vigentes hasta el punto que muchos cosmobiológicos hoy día se plantean casi lo mismo que Simón Rodríguez se planteaba ¿qué hemos venido nosotros? ¿de dónde venimos nosotros? ¿qué hemos venido nosotros a aprender y qué hemos venido nosotros a dar en nuestros colectivos en nuestras comunidades y en nuestro proceso revolucionario? a mí me parece que esas son esas cuatro preguntas fundamentales en la vida de cada quien para poder entonces entender en dónde nos ubicamos y hacia dónde vamos y qué queremos como decía el camarada Enrique Contreras esta mañana qué queremos de organización de la civilización futura y en ese sentido yo quiero plantearles a ustedes estas reflexiones estas láminas que les voy a presentar acá porque me parece que en la medida que estamos discutiendo avanzando luchando como bien lo invitaban varios compañeros acá en seguir avanzando en esa lucha que no se detiene jamás las cosas están pasando los vemos abrumados y pareciera que no tuviésemos respuesta en relación a las presiones que realmente nosotros tenemos y fíjense por ejemplo cuando el presidente de la república pidió que se evaluaran los pasivos ambientales de Agroisleña nosotros tratando de escrutar una cantidad de tecnología y de conocimientos científicos y matemáticos de alto nivel nos encontramos que la empresa agroisleña en los años 70 finales de los años 70 78 79 definió un modelo de localización inteligente para distribuir 64 centros de distribución valga la redundancia de los agroquímicos y eso no lo hicieron la gente agroisleña con la asesoría de Monsanto no lo hicieron con el objetivo de que los procesos productivos rindieran aumentaran la productividad lo hicieron con el objetivo de lograr encontrar una dominación ideológica científica tecnológica de los campesinos de los productores de los profesores de los investigadores de los técnicos de todo el mundo y lo lograron lo lograron al punto de que ahorita nosotros estamos entrampados y seguimos administrando ¿verdad? las debilidades ideológicas de muchos ministros y viceministros porque no pueden encontrar y no pueden proponerle coherentemente al presidente una propuesta de cambio para avanzar en una verdadera soberanía agroalimentaria y estoy hablando de la soberanía agroalimentaria Comanche entrada desde la visión agroecológica porque nosotros no concebimos una soberanía agroalimentaria desde la visión de los agrotóxicos y los agroquímicos porque treinta y pico años después fíjense cuál es el proceso de afección de suelos a lo largo y ancho de Venezuela nosotros tenemos aquí están dos mapas que hablan del uso del suelo y de la densidad de la agricultura y nosotros hemos calculado que aproximadamente el veintiún por ciento de los suelos de expresa vocación agrícola están afectados no me pregunten ahorita cómo es esa afección porque tenemos indicadores que así la miden pero cuando digamos esta afección de suelos con el cuento del agua y nosotros no podemos hablar de sustentabilidad y se lo decíamos a la comisión que lideriza los procesos de demarcación de los proyectos distritos motores de desarrollo a la gente de cómo que se llama este nuevo organismo que se creó el Consejo Nacional de Gobierno que nosotros no podíamos hablar de sustentabilidad si nosotros estábamos hablando de estrés de agua y cuando estamos hablando de estrés de agua estamos combinando la demanda para el uso de agua que tiene relación con la densidad de la agricultura el riesgo que tenemos en obtener agua y la disponibilidad de agua y vean por ejemplo este mapa que está acá de Venezuela cómo se encuentra destruida completamente la cuenca del mar Caribe el brazo occidental el brazo central y el brazo oriental y si nosotros llegamos y pasamos una línea aquí una línea horizontal nosotros encontramos que el 86 el 87% de la población de Venezuela está concentrada allí entonces compatriota compañero de qué sustentabilidad estamos hablando si nosotros no tenemos posibilidades de tener recursos de agua fíjense aquí tenemos el mismo cuento que plantea las Naciones Unidas el programa de las Naciones Unidas pero que no es las Naciones Unidas porque nosotros le hemos metido a estos investigadores que hicieron un trabajo donde lograron escanear a nivel global a nivel planetario los países que están sufriendo de estrés de agua y ubican a Venezuela por encima del 86% ubican a Colombia entre el 60 y el 80% y fíjense cómo está Brasil en relación a la cantidad de agua que tiene Brasil y a la cantidad de agua que tiene Argentina y vean los países aquí centroafricanos entonces cuando nosotros estamos hablando de un nuevo modelo de desarrollo cuando estamos hablando del poder cuando estamos hablando de tantas ideas importantes compulsivas de muchos sentidos revolucionarios que ustedes han venido expresando hoy cómo retratamos esas ideas acá en esta crisis ambiental que no es mamadera de gallo hermano no es mamadera de gallo ¿quién quiere aquí ser millonario? levante la mano a los que quieran hacer millonarios aquí bueno esto es un ejercicio que se hace dentro de las comunidades ¿verdad? porque para ser millonario para llegar al estándar de vida de los millonarios nosotros tenemos que consumir tres planetas y el 30% de los recursos es un planeta entonces ¿de qué tipo de desarrollo Argel vamos a comenzar a hablar? ¿de qué tipo de propuesta de cambio vamos a comenzar a hablar? y quiero decirles lo siguiente cuando les expresé esto que está aquí los cálculos modestos modestos que nosotros hicimos a solicitud del presidente eran aproximadamente 120 millones de dólares cuesta este daño solo en suelo Jesús solo en suelo tenemos cálculos de razones de agua tenemos cálculos de materia orgánica cálculos de suelo en sí ¿verdad? y cálculos del costo de aire pero no nos hemos metido con los costos de la biodiversidad y fíjense por ejemplo para que ustedes vean este este mapita que está acá que es el mapa del estado portuguesa el emporio de los granos de Venezuela la Venezuela Shell la Venezuela de Concho Quijada cuando se le presentaron al presidente estos cálculos nos quedamos cortos porque estimamos que el 49% del recurso suelo portuguesa estaba perdido estaba afectado resulta que con la utilidad de otros sensores se detectaron que estas manchas moradas que están acá con nuevos sensores determinan que el suelo está perdido pero estas manchas rojas que están acá determinan que el suelo va en un proceso de degradación entonces esto suma 62% de la superficie que son 15.200 y pico kilómetros cuadrados del estado portuguesa están afectados Jesús no estamos metiendo el cuento de las cuencas ni estamos metiendo Dulicor que es la agrobiodiversidad porque Jesús se dedica al cuento de la agrobiodiversidad y tiene un trabajo muy interesante que ha liderizado Jesús Mancilla que está acá Manzanilla perdón que está acá que es el director de la dirección de biodiversidad creo que merece la pena que lo digan en algún momento porque Venezuela es uno de los primeros países en el mundo que definió un plan de manejo de diversidad biológica y yo creo que eso es meritorio y eso se hace en un proceso revolucionario no se puede hacer en otro proceso entonces cuando le echamos el cuento al gobernador de portuguesa de esto al comandante Wilmer Castro él dice bueno ¿qué vamos a hacer? seguimos con esta práctica paramos esta práctica nos echamos encima a la oligarquía agroexportadora agroindustrial que nos tiene controlados la oferta y la demanda de los alimentos de los mercados porque todavía no nos hemos podido organizar socialmente para hacer presión y mantener precio y hacer cumplir una cantidad de leyes que están generadas porque las leyes se crean para qué no solamente para que se ejerzan sino para también se comporten como parte de la presión social que hay que hacer como instrumentos como herramientas de presión social Venezuela es el único país cuidado del mundo que tiene el derecho al acceso a los alimentos y eso es muy importante decirlo y a lo mejor ustedes no lo han capturado no se han dado cuenta el artículo 305 de la de la constitución que impulsa y que habla de la agricultura sustentable nos invita a que nosotros como venezolanos sepamos saber cómo se produce en Venezuela cómo se distribuye cómo se transforma y cómo se consume porque son miles de venezolanos que estamos siendo afectados hermanos por esta política irracional que todavía nosotros estamos administrando y que todavía estamos enfrentando con adentro o sin el gobierno esta irracionalidad porque yo soy yo estoy de acuerdo con lo que decía la compañera a mí me parece que uno tiene que meterse y tiene que pelear en cualquier nivel del conocimiento eso sí tenemos que tener la claridad ideológica y política y los niveles de compromiso que nos lleven y que nos impulsen a eso como tal entonces yo lanzo esta reflexión lanzo esto porque esta es profesor Carlos esta es la dinámica territorial que nosotros tenemos por lo menos en Venezuela y muy parecida a la mayoría de los países latinoamericanos ustedes me hablan a mí bueno Miguel Ángel cómo es el cuento de transformar la realidad rural o de transformar la realidad urbana bueno metámonos a entender la dinámica metámonos a entendernos la dinámica si no entendemos cómo es la dinámica hermanos nosotros nos vamos para el baile así de sencillo porque cómo le ponemos coto a esto hablaban de la China esta mañana creo que el morocho hablaba de la China bueno yo los invito a que lean el informe del partido comunista chino el último donde los chinos admiten ¿verdad? el desastre ambiental que tienen y admiten a través de los criterios de adaptaciones sucesivas la basura que nos han metido a los países del mundo la basura tecnológica métanse ustedes en una quincaya china a ver qué carajo de producto sirve ahí ah pero los chinos comanche prada siguen su misma política pero se propusieron que en 15 años morocho va a ser la primera sociedad ecológica del mundo ahí lo dicen los documentos del PCE chino entonces me parece que es muy pertinente este debate que se está haciendo y no estén pensando de que nosotros no hemos hecho propuestas de calibre frente a diferentes autoridades y estamos pujando que eso se dé por ejemplo se las voy a poner rapidito cuando hubo la inundación aquí en diciembre en el sur del lago que hay afección de suelos unos compañeros de Mérida le metieron sensores a esto y están viendo la posibilidad de crear modelos de simulación de escenarios para la producción agroecológica porque nosotros creemos estamos convencidos y nos jugamos que la agroecología no es una alternativa como la hace ver el Ministro de Agricultura y Tierra el compañero Loyo la agricultura es la vía y no hay otra opción o lo asumimos o seguimos con el desastre que nosotros hemos visto ahorita ahora este modelo que evidentemente tiene sustrato de una alta tecnología porque significa valorar en términos matemáticos modelos de simulación ¿por qué? porque nosotros estamos aquí valorando cuáles son los nichos agroecológicos aquí que han quedado altamente capacitados capacitados medianamente capacitados no capacitados ¿por qué? ¿por qué? porque un país un estado una región que no discuta de planificación de programación no puede avanzar a ningún lado hermano a nosotros nos metieron el cientificismo instrumental racional lineal nos metió 34 clasificaciones de suelo y sobre la base de las clasificaciones de suelo nosotros comenzamos a especular los índices de productividad y rendimiento de muchos cultivos y fíjense la cagada que pusimos por los suelos ¿para qué vamos a hacer con eso? entonces lo que es bueno para pavo es bueno para el pavo si Monsanto nos fascinó a nosotros con sus modelos de localización inteligente profesor nosotros también tenemos derecho a usar una alta tecnología y decirle bueno mira nosotros podemos hacer estas cosas y es lo que creemos que podemos creemos que es lo que debemos hacer entonces yo lanzo esta reflexión porque considero que este tema agroambiental es un tema crucial es un tema verdaderamente tangencial para cualquier proceso de cambio para cualquier proceso revolucionario y que a veces lo descuidamos y no buscamos de encontrar los espacios de hacer presión social para que esto verdaderamente se pueda desarrollar ¿ok? hasta aquí los dejo por el tiempo la premura por lo cansado que están y una vez más de corazón les agradezco la enseñanza que me han brindado hoy día y el poder compartir estos 10 minutos como lo prometí ¿ok? así que gracias aplausos Gracias por ver el video.